Aquí tenemos a la variedad Nefertiti, BN950-6, nectarina de carne amarilla, época Joneroyal. Estamos en los ensayos de Lirta, en Jimenel, en una zona tardía de Lérida, a 270 metros sobre el nivel del mar, y Nefertiti está para coger, desde el viernes pasado, fecha primer corte, el 26 de julio de 2024, época de Joneroyal. Como el año pasado es impresionante, lleno de fruto, tenemos un calibre medio de AA, aquí se ha cargado bastante los árboles, pero así se puede ver el potencial de la variedad. Tiene una forma muy bonita, redonda, sin pico ninguno, tiene un color precioso, entero, tipo Clarice un poco. Nefertiti floreció aquí el 6 de marzo, es decir, cuatro días antes que Garcica. Tiene una floración media temprana y recolecciona una muy buena fecha, este año un poco anticipado, el 26 de julio. El año pasado estaba ya para agosto. Variedad Nefertiti, en el ensayo de Lirta, enhorabuena a todo el equipo de Lirta por este trabajo fantástico que realizan aquí, y que nos permite ver nuestras variedades con todo su potencial productivo. Gracias. 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 Gracias.